Señora Celaá, Ministra de Educación, los y las docentes ceutis que nos concentramos aquí esta tarde queremos manifestarle nuestra más profunda indignación por la incomprensible e irresponsable actitud de su Gobierno y en concreto de su Ministerio ante un inicio de curso escolar terriblemente complejo y problemático. No podemos entender y no aceptamos bajo ninguna excusa que estén incumpliendo su propio compromiso de ampliar las plantillas de los centros. Una ampliación imprescindible para hacer frente a las necesidades del nuevo modelo organizativo que hemos tenido que improvisar como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Conoce usted perfectamente cuáles son las necesidades de los centros para poder impartir el total de horas lectivas que se han fijado una vez reducida la ratio de alumnos por grupo siguiendo los protocolos sanitarios. No en vano, ya en un lejano mes de junio la Dirección Provincial las cifró en un incremento de 152 docentes respecto al curso anterior. ¿Pretende usted que creamos que están pendientes de resolver un trámite administrativo para autorizar la contratación de este cupo extraordinario? ¿Qué trámite administrativo requiere más de tres meses? ¿Qué firma se puede demorar más de 100 días? ¿Quiere usted que creamos que tienen que negociar con Hacienda? ¿Hacienda no son ustedes mismos? ¿No forman parte todos del mismo gobierno? ¿A qué están jugando? ¿No entienden la gravedad de lo que está ocurriendo? ¿En este gobierno progresista que se llena la boca presumiendo de su compromiso con la educación? ¿Este es el gobierno de los partidos que critican las comunidades autónomas por el escaso aumento de sus plantillas? El pasado jueves comenzaron las clases en Ceuta. Todos con la respiración contenida. El miedo y la incertidumbre están patentes en la sociedad en general y en la comunidad educativa en especial. Ver a los chiquillos entrar en los centros, serios, irresponsables, con sus mascarillas puestas, tomándose la temperatura y portando tarritos de gel, infunde a la par tristeza y ternura. Ver al profesorado afanado en la ejecución de sus tareas, a pesar del riesgo que entraña la situación para su salud, en algunos casos muy elevado, nos hace sentirnos orgullosos de nuestra profesión. La actitud responsable de las familias, asumiendo con paciencia los problemas de este curso, es incomiable. Pero, señora ministra, ¿dónde está usted? Solo se le ha pedido que aumente las plantillas para poder dar clases que ustedes mismos han determinado y que se pueden y deben dar. Y han sido incapaces de cumplir con su obligación. Los centros han comenzado a funcionar sin saber si tendrán más profesores ni cuándo, por si no hubiera suficientes problemas ya de por sí, usted, señora ministra, es la única responsable y directa del caos en el que están sumidos los centros de Ceuta. Horarios recargados, incluso más allá de los que estipula la ley. La atención a la diversidad es mantelada, castigando aún más los alumnos más vulnerables. Profesores impartiendo otras especialidades que no le corresponden. Es una vergüenza. Así no podemos seguir. La comunidad educativa de Ceuta no se merece este castigo. De aquí le exigimos la inmediata asignación del cubo extraordinario comprometido para que simplemente podamos dar clase con un mínimo de dignidad.